En Misiones tenemos memoria. Bajo ese lema se conmemoró un aniversario más del fatídico golpe militar de 1976. Como ya es tradición, en esta fecha la convocatoria por parte de agrupaciones que levantan las banderas del Nunca Más. En esta oportunidad, la banda invitada fueron Los Pericos, que a lo largo de una hora y media entonaron todos sus éxitos que lo catapultaron como íconos del rock nacional. La banda asignatura pendiente fue la encargada de romper el hielo y desatar las primeras arengas de un público que poco a poco se fue poniendo más eufórico. Luego fueron Los Santos Guardianes del fuero local y que también supieron mantener el calor en el público que aplaudió cada una de las intervenciones. La noche continuó con el cierre de Los Pericos. Desde algún tiempo actúan por todo el país para mostrar su nuevo disco Sound America. Además, la banda fue convocada para brindar su show en una fecha bastante sensible para todos los argentinos. Y lo curioso es que los integrantes de la banda no son ajenos a esta sensibilidad, ya que uno de los miembros del conjunto es hijo de desaparecidos y conoce por piel propia las nefastas prácticas que tuvieron lugar durante la última dictadura y cuyo recuerdo se vive cada 24 de marzo. La noche transcurrió sin sobresaltos. La gente pudo bailar y divertirse en familia porque, en definitiva, la concurrencia fue con ese público que colmó el cuarto tramo de la costanera capitalina. Tenemos la gran fortuna de que la gente que pasó por esta situación, en la cual también me incluyo, estamos vivos. Entonces no necesitamos ningún teléfono descompuesto que pueda variar el relato. El relato es uno solo. Las víctimas estamos aquí para contarlo. Y es importante que se sostenga para que esto no se repita nunca más. ¿Qué van a ofrecer de Lo Musical hoy? Lo Musical, en octubre salió nuestro último disco, Sonda América. Un disco de 13 canciones nuevas. Vamos a tocar 4 o 5 canciones hoy de eso. Y vamos a apelar también a nuestro repertorio, que es bastante, por suerte, grande en cuanto a temas que les guste a la gente, de clásicos. Y vamos a armar una buena fiesta. O sea, no solamente es un día, por un lado, rememorado, triste, sino también podemos celebrarlo como también para que no pase nunca más. ¡Suscríbete al canal!